Mi preciosa me enseñó lo que valía mi corazón Cuando me toque morir brillarías por ella en mi partir Porque este amor es todo mío, mi amor Es mío, mío, nada en este mundo es para mí solo este amor Mío, mío, nada me pertenece solo a mí más que este amor Mío, mío, mío Mío, mío, nada me pertenece solo a mí más que este amor